Este año regresa el bono navideño por ti. Más de 1.750.000 dominicanos recibirán el bono navideño. Para activar tu tarjeta, solo debes llamar al 809-920-2004, tener tu cédula de identidad a mano y seguir los pasos que te dice la grabación. Y quedará activada para utilizarla en más de 60.000 establecimientos como almacenes, colmados y supermercados en todo el territorio nacional. Es segura y muy fácil de activar. Tú decides lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives hasta el 15 de marzo de 2022. Gracias a la Presidencia de la República, junto al Ban Reservas y Mastercard, más de 1.750.000 dominicanos recibirán el bono navideño. Consúmelo nuestro. Gobierno de la República Dominicana.